¡Sara! ¡Sara! ¿A dónde me llevas? ¿A dónde no puedan ir estos hombres que nos cercan? ¿Dónde yo puedo mirarte? Llévame de feria en feria. Dolor de mujer honrada. Que las gentes me vean. También yo quiero dejarte si pienso como se piensa. Pero voy donde tú vas. Tú también. ¿Qué te corriste? Me corrí viva, Alex. Pero te corriste como así conmigo ahora. ¿Más? Pues no sé, Natalia. No sé qué decirte la verdad. Nada. No tienes que decir nada. Me acabas de decir que la semana pasada tuviste el polvo más grande de tu vida con otro. ¿Qué te voy a decir? No, nada. Pero si es que ni le doy la cara a Alex. Que a ti te pone chupar un pie, pues a mí me pone eso. Claro, lo mismo es. Lo mismito, vamos. Que no se te puede contar nada. ¿Verdad? No se exiliaron. Nos cortan electricidad, comunicaciones, luz, comida. No quedar nada. No hospital. No medicina. No antibiótico. Niño, morir, vivía real. Y entonces empieza a bombardear. ¡Ven! iza. Estamos viviendo. No. El matito. Tranượng. No. No sabía que tenías un piso en la Rambla Cataluña. No, yo no lo tengo. Lo tienes tú. No. Toma, yo tengo las mías ya. Bienvenido al paraíso, ya verás. No. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Os voy a grabar en vídeo y vamos a verlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues mira, Ricky, muchas veces cuando hablamos nuestros cuerpos emiten miles de mensajes. Y curiosamente muchos de estos mensajes nos cuentan lo contrario de lo que dicen nuestras palabras. Se llama lenguaje corporal. Muy bien, reina. Mira, un buen ejemplo. Este mensaje de Ricky nos dice que se está aburriendo como una ostra, ¿no? Mira, de pequeño fuimos una vez ahí en Tenerife, en Tacoronte, en Putines, tomamos unas copas, pero ya está. De hecho, había una que la llamaba la sifona, porque la tía se las comía. Y echaba todo el lefazo por la nariz, pero en plan... Cuando miraba así, tú... Tú sabías que todo iba a salir bien. ¿Sabes? Y si perdió. Y a la once y treinta, empezaron bombardeo de M-15 como siempre. Pero, Raúl, quedó niño bueno si quedó quieto. Y mitad de plaza, esperando. Y si agarró fuerte a Pato, ¿sabes? Fuerte. Fuerte, fuerte, como si... Si por agarrarle... Si fuera a quedar en el mundo de los vivos, ¿sabes? Pero no. Fuerte, fuera a quedar en el mundo de la muerte. ¡Vamos a hacer un marco de ralas! Fuerte, fuera a quedar en el mundo de Llevi. Fuerte, fuera a quedar en el mundo de la muerte. Fuerte, fuera a quedar en el mundo de la muerte. CC por Antarctica Films Argentina